Yo sé que no deberé estar llamando otra vez Pero he tomado tanto que ni pensé Y aunque no contestas se da igual te diré Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver Y ya yo siento que te voy a perder La situación está matándome Perdóname, me equivoqué Deja de actuar como que ya no me conoces Si en tu cama yo pasé más de mil noches Perdóname, no sé qué hacer Me arrepiento y me avergüenzan mis errores Solo vuelve que no aguanto el mal de amores Perdóname, perdóname Yo sé que a estas alturas no me quieres ni ver Y ya yo siento que te voy a perder La situación está matándome Perdóname, me equivoqué Deja de actuar como que ya no me conoces Si en tu cama yo pasé más de mil noches Perdóname, no sé qué hacer Me arrepiento y me avergüenzan mis errores Solo vuelve que no aguanto el mal de amores Perdóname, perdóname 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 Gracias por ver el video.